Hola de nuevo, comenzamos un nuevo videotutorial relacionado con la configuración de entradas y salidas en el entorno de Robot Studio. En el videotutorial anterior habíamos estudiado cómo crear unidades de entradas y salidas y cómo configurar cada una de las señales que necesitamos en nuestras unidades. Si aún no sabes cómo configurar las entradas y salidas en el entorno de Robot Studio, te recomiendo que veas previamente el videotutorial anterior, ya que aquí lo que vamos a hacer es pasar directamente a utilizar las entradas y salidas en el entorno de programación RAPID. Bien, pues para comenzar a trabajar con las señales de entradas y salidas, ya hemos diseñado una estación de Robot Studio con un par de trayectorias. Ahora entramos en detalles sobre lo que hemos hecho aquí y lo que vamos a ver es lo que tenemos en el controlador, la configuración de mi controlador. Es decir, qué configuración de entradas y salidas tenemos para poderlas utilizar luego en el lenguaje RAPID. En el videotutorial anterior creamos una unidad denominada mi tarjeta I.O. Esta tarjeta era de tipo virtual y en ella añadimos tres entradas y dos salidas de tipo digital. Además, he creído conveniente que deberíamos utilizar las entradas y salidas físicas de un robot real. Por lo tanto, he recuperado una copia de seguridad de mi robot físico y la he incorporado a la configuración de la controladora virtual que estoy utilizando en Robot Studio. Esa unidad se denomina BOARD10 y se comunica con la controladora del robot mediante el bus de ByteNet. Por lo tanto, si yo accedo al sistema de entradas y salidas, veo que mi tarjeta virtual dispone de cinco señales, tres de entradas y dos de salidas, que creé en el videotutorial anterior. Y si accedo a la unidad BOARD10, me encuentro que tengo las señales con los nombres propuestos por ABB de las entradas y salidas de esta tarjeta incorporada a la controladora del IRC5. En este caso, tenemos 16 entradas y 16 salidas direccionadas de esta manera, que no vamos a modificar porque yo creo que es interesante utilizarlas tal como nos la propone el fabricante. Bien, pues una vez que ya tengo las entradas y salidas, voy a empezar a programar. La programación la podría basar bien en las señales virtuales o bien en las señales reales. Como efectos de simulación es lo mismo, lo que voy a hacer es utilizar las señales de entradas y salidas de mi tarjeta física que tengo instalada en la controladora IRC5. Vuelvo a la estación y veo lo que tengo hecho. Veo que he puesto un robot IRB120. En el sistema he creado varias trayectorias. He creado una serie de puntos en diferentes WorldObjects y estas trayectorias son unas trayectorias básicas. En principio tengo tres trayectorias. Una de ellas es la trayectoria 10, que es esta que tengo aquí, donde vemos que hay varios movimientos lineales y movimiento circular. La trayectoria 20, que es una especie de rectángulo. Y he creado una trayectoria simplemente para una única instrucción de movimiento al punto que he denominado target inicio, que es el punto de partida del robot. Es decir, es el home del robot. Una vez que tengo todo esto, voy a sincronizarlo con el controlador virtual. Voy a la pestaña de simulación, configuro la simulación y le digo que primero ejecute el path home, luego el path 10 y el path 20. Aplico, acepto, le doy a simular y veo que se ejecutan las dos trayectorias. Voy a hacer un cambio y es que en la configuración, el path home, voy a hacer que se ejecute el último, para que de esta forma el robot siempre se posicione en el punto de inicio. Aplico, acepto, simulo y eso me lleva al robot a la posición home, una vez que se han recorrido las dos trayectorias. Bueno, pues ahora vamos a preparar nuestro entorno para poder trabajar cómodamente con el lenguaje RAPID a la vez que simulamos las entradas y salidas. Lo primero que voy a hacer es decir que me muestre las entradas y salidas, veo que me aparece un panel, en este panel aparece por defecto la tarjeta BOARD10 y en él se ven todas las señales, tanto de entradas como de salidas. Si yo elijo aquí mi tarjeta IO, que es la que creé en el video tutorial anterior, veo solamente las entradas y salidas que configure en esta unidad. Vamos a dejar el BOARD10, además como vamos a tener que estar activando y desactivando los motores del robot, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la pestaña controlador, vamos a activar el panel de control. Vamos a ir a la pestaña RAPID y le vamos a decir que nos muestre el programa, el código del programa y lo que vamos a hacer es organizar. De esta forma tengo aquí el lenguaje donde puedo escribir, tengo el panel de control donde puedo activar y desactivar los motores, incluso podría activar las emergencias. Y además tengo aquí a mano todas las entradas y salidas con las que voy a trabajar. Voy a hacer un zoom de la estación para que se van los puntos y las trayectorias mucho más cerca. Y ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar. Bueno, pues vamos a comenzar a utilizar instrucciones que nos permitan leer el valor de las entradas digitales y en función de eso ejecutar determinadas partes del programa. La primera instrucción es de uso inmediato y es la denominada WAITDI que lo que va a permitir es detener el programa en una línea determinada en la que se encuentra dicha instrucción y no va a evolucionar hasta que sea un valor en la entrada digital que aparece escrita en dicha línea. Esta instrucción tiene dos argumentos obligatorios. Por un lado hay que escribir la señal, es decir, hay que poner el nombre simbólico de la entrada digital que queremos leer su valor y el valor con el que queremos que evolucione el programa. Es decir, un ejemplo sería este de aquí. Le estamos diciendo que espere a que el valor de la entrada digital que nosotros hemos denominado digital input 10-1 sea 1. Si esto se cumple, el programa evoluciona y por lo tanto se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran debajo de esta línea. Si esto no se cumple, el flujo del programa se detiene aquí y el puntero del programa se queda en la línea en la que se encuentra la instrucción WAITDI y hasta que no se cumple el valor que tenemos asignado en dicha línea, el programa no va a continuar ejecutándose en la línea que tiene inmediatamente debajo de ella. Bueno, por lo mejor es utilizarlo y ver cómo funciona. Aquí tenemos el programa que hemos generado para nuestra estación. Vemos que en la parte superior está la declaración de todos los ROP TARGET, de todas las posiciones que estamos utilizando en el programa. Voy a minimizarlo. Tenemos una ruta denominada, un procedimiento denominado PAG HOME, que es el que nos permite llevar el robot al punto de inicio. Y luego hay dos procedimientos, que son el PAG 10 y el PAG 20, que nos permite realizar estas trayectorias en función de cómo queramos que se ejecuten una detrás de otra. Tenemos el procedimiento MAIN, en el que llamamos a las tres trayectorias. Vemos que está el PAG 10, el PAG 20 y el PAG HOME. De forma que si yo ahora aplico los cambios realizados en el programa, ejecuto el programa. Veo que el programa, una vez que ha realizado las tres trayectorias, se ha detenido en la posición HOME. Eso quiere decir que ha hecho el ciclo una sola vez. Para probar este tipo de cosas, lo que voy a hacer es que voy a poner el modo de ejecución en modo cíclico. Para ello voy aquí a la barra de herramientas superior, elijo el modo de ejecución, modo continuo. Ahora cada vez que ejecute el programa, el programa no se va a parar y está continuamente realizándolo. Detengo la ejecución del programa y lo que vamos a hacer es insertar la instrucción WAITDI para leer el estado de una de las entradas. Entonces, escribo al principio del procedimiento MAIN la dicha instrucción. Le voy a decir que esté a la espera de activar la entrada digital input 10-1. Tengo que poner coma para separarlo del otro argumento, que es el del valor. Le voy a decir que cuando cambie esta entrada a 1 es cuando quiero que evolucione el programa. Y finalizo la línea con punto y coma. Veo que no hay errores. Le digo que aplique los cambios. Lo ejecuto. Veo que el programa se ha quedado a la espera en el punto de inicio. Vemos que el punto de ver el programa se encuentra aquí. Voy a maximizar un poquito el código. Veo que el programa se encuentra aquí. Y si ahora activo la entrada digital correspondiente. Veo que se ejecutan todas las líneas que se encuentran inmediatamente en la parte inferior de la instrucción de espera. Si la entrada permanece activada. El programa se ejecuta de forma continua. Si desactivo la entrada. Cada vez que el programa llega a la instrucción WaitDay. Se queda a la espera que la entrada esté a 1. Bien. Bueno, pues esta es la forma básica de utilizar esta instrucción. Si esta instrucción la pongo en cualquier otra parte del programa. La corto. No sé, le voy a poner aquí entre la ejecución del Pad 10 y el Pad 20. Pues exactamente igual. Cuando aplico los cambios. Ejecuto. Voy a ver que primero se ejecuta el Pad 10. Se queda a la espera. El punto de ver el programa ya está en la línea del WaitDay. Activo la entrada. Y cuando se desactiva la entrada. El puntero del programa se detiene en la instrucción de espera. Bueno, otra forma de evaluar el valor de las entradas es utilizar algo que es clásico en todos los lenguajes de programación. Que es la instrucción If. Bien acompañada de Then y Else. O bien sola. En el caso de Rapid. La instrucción If se puede utilizar de forma abreviada con la siguiente sintaxis. Escribir la instrucción If, la condición que queremos que se cumpla y las instrucciones que se ejecutarán si se cumple dicha condición. No hace falta poner nada más y todo se puede ejecutar en una sola línea. Por otro lado tenemos la forma clásica, la forma estándar de ejecutar la instrucción If. Donde le decimos que si se cumple una condición, entonces que ejecute lo que tenemos justo debajo. Y si no se cumple, Else, que ejecute otra serie de instrucciones. En este caso, una instrucción If debe finalizarse con una instrucción en If. Si esta sintaxis no es correcta, Rapid nos dará un error. Vamos a utilizar las dos. Por un lado vamos a utilizar la forma abreviada. Vamos a ver, es una forma rápida de tomar decisiones en el programa. Y luego lo vamos a utilizar con la instrucción completa, If, Then, incluso Else, si es necesario. Bueno, pues borramos la instrucción Wait de I. Y escribo la instrucción If. La vamos a escribir de forma abreviada. Digo If. ¿Qué condición queremos establecer? Pues quiero decir que si la entrada digital 1 es igual a 1, que se ejecute el pad 10. Lo borro de aquí y todo lo demás lo dejamos como está. Vamos a formatear el documento. Voy a quitar esta línea. Aplico cambios. Y ejecuto el programa. Y la primera diferencia que encuentro con respecto a la instrucción Wait de I es que la instrucción If no detiene el programa. Todas las líneas de programa se van ejecutando una a una. Y ella, cada vez que pasa por la instrucción If, por la línea de la instrucción If, si no se cumple, no se ejecuta. Y todas las demás se ejecutan. En este caso, ¿qué está ocurriendo? El programa está ejecutando continuamente el pad 10, ya que se está leyendo de forma cíclica. Si ahora, en un momento determinado, activo la entrada digital, veo que si esto se cumple, el puntero del programa, cada vez que pasa por aquí, ejecuta el pad 10, luego seguidamente ejecuta el pad 20 y el pad Home. Si desactivo la entrada digital 1, la condición no se cumple, por lo tanto, el pad 10 no se ejecuta, pero sin embargo, sí que se ejecuta el pad 20 y el pad Home. En este caso, vemos que la evolución del programa, el flujo del programa, no se detiene en la instrucción If, que es lo que ocurría con la instrucción Wait de I. La instrucción Wait de I detenía el flujo del programa en una línea determinada, aquí se ejecutan todas las líneas y en esa ejecución de líneas, si cuando se accede a la línea que tiene la instrucción If, se cumple la condición, se ejecuta el procedimiento o se ejecutan las instrucciones que tiene asociadas dicha línea. Una de las ventajas que tiene la instrucción If con respecto a la instrucción Wait de I es que podemos establecer en las condiciones una operación lógica entre diferentes señales. Por ejemplo, puede establecer que hasta que no se activen dos entradas, como si fueran interruptores en serie, no se ejecute el pad 10, que es el que se encuentra en la línea de la instrucción If. Esto no se puede hacer, o por lo menos yo no sigo capaz de hacerlo en la instrucción Wait de I, ya que siempre me daba un error de ejecución de programa y no me permitía escribirlo. He consultado el manual y en ninguna parte me dice que se puede hacer. No obstante, cuando se escribe el código, tal como lo voy a hacer aquí en la instrucción If, si lo escribo en la instrucción Wait de I no me da ningún error, no da error de sintaxis, sin embargo al ejecutarlo sí que da error. Bueno, pues vamos a establecer una condición And, de forma que hasta que no están activadas dos entradas, no se ejecute el pad 10. Voy a decirle que si se cumple que la entrada 10.1 y que la entrada digital Input 10.2 es igual a 1 también, que se ejecute el pad 10. Aplico cambios, ejecuto el programa, de momento solamente se ejecuta el pad 20 y el pad Home, cumplo la condición de una de las entradas, de momento no se está cumpliendo la condición de la instrucción If. En el momento que activo la otra, sí que se cumple la condición And, por lo tanto se ejecuta el programa. En el momento que desactivo una de las entradas, por ejemplo la entrada 1, ya no se cumple dicha condición y por lo tanto ya no se ejecuta el pad 10. Bueno, pues ya que hemos utilizado un If para lanzar una de las rutas, lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro If diferente para ejecutar la segunda ruta. En este caso vamos a crear el condicional, de forma que si la entrada digital 10.2 está a 1, se ejecuta el procedimiento pad 10, que es la segunda ruta. Aplico los cambios, doy el botón de inicio y ahora si activo la entrada digital 1, se ejecuta la ruta del pad 10. Si activo la entrada digital 2, se ejecuta la ruta del pad 20. Si ambas entradas están a 1, lo que ocurrirá es que se ejecutan una detrás de otra, ya que los dos condicionales If se cumplen. En el momento que uno de ellos deja de cumplir la condición, solamente se ejecuta aquel que es verdadero. Bien, pues vamos ahora a utilizar el If en su forma completa, es decir, con Then y con Else. En este caso, lo que tengo que hacer es lo siguiente, establezco la condición, si la entrada digital 10-1 es verdadera, entonces quiero que se ejecute el pad 10. Si no es verdadera, quiero que se ejecute el pad 20. Una instrucción If tiene que finalizar con una instrucción End If. Aquí faltan punto y coma y punto y coma. Digo que formate el documento, aparentemente todo es correcto. Aplico cambios, ejecuto el programa y veo que ahora, como la entrada digital 10.1 está a 0, se está ejecutando el pad 20. En el momento que esta entrada se cumple, lo que va a ocurrir es que se ejecuta el pad 10. Si esta vuelve a dejar de estar a 1, se ejecuta el pad 20. Claro, en esta situación, en este programa, siempre se va a estar ejecutando una de las rutas. Si quisiéramos condicionar a otra entrada el funcionamiento del robot, pues lo podríamos ya combinar, por ejemplo, el White Digital Input con la instrucción If. Voy a tener el programa y antes de la instrucción If, del condicional If, voy a establecer un White Digital Input. Y voy a decir que si la entrada digital 10 y un bajo 3 es 1, que comienza la ejecución del programa y si no lo es, que no lo haga. Aplico cambios. Ejecuto el programa. Ahora, si ejecuto el programa con la entrada 3, realizará el condicional en función de cómo se encuentra la entrada 1. En este caso, como la entrada 1 está a 0, está ejecutando el pad 10. Si esto se modifica, la entrada 1, esta condición no se está cumpliendo, por lo tanto, se estará ejecutando el pad 10. La entrada digital 3 nos permite parar la ejecución del programa, ya que el puntero del programa se queda a la espera en la primera línea del procedimiento main. Y hasta que esto no se cumple, el programa no se ejecuta. Bueno, pues esto es una forma de leer las entradas digitales y establecer condiciones de funcionamiento en un programa en Rapid. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se utilizan las salidas digitales. Bueno, pero antes de eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a sincronizar el programa que tenemos aquí en pantalla, nuestro código Rapid, con la estación virtual. Vamos a enviar todo, acepto. Y ahora lo que vamos a ir es, mediante la pestaña Inicio, a nuestra estación virtual. Podemos cambiar la vista, aunque en principio no es importante, ya que lo que quiero ver es qué ha ocurrido con ese código que acabamos de generar en el árbol de trayectorias. Aquí observamos que hay una instrucción, la instrucción WaitDigitalInput, que aparece colgando del procedimiento main. Esta instrucción, incluso si le damos al botón derecho del ratón sobre ella, la podemos modificar. Vemos que podemos cambiar el direccionamiento de la señal, incluso podemos cambiar el valor de conmutación de dicha señal, bien para que sea cero o bien para que sea uno. Sin embargo, aquí no aparece en ningún caso el condicional IF. Por lo tanto, desde el entorno de Robot Studio podemos generar código Rapid con bastante potencia, sin necesidad de escribirlo, pero vemos que hay determinadas instrucciones que en el asistente visual que tiene la generación de código Rapid en Robot Studio no se pueden utilizar. Por lo tanto, yo aconsejo, a mi modo de ver, es que el código Rapid lo hagamos todo, una vez que hemos generado las instrucciones de movimiento básicas de nuestro robot, lo hagamos todo desde el editor Rapid, que es mucho más cómodo y, además, mucho más potente. Bueno, vamos a comenzar a utilizar las salidas en Rapid y para ello voy a adaptar el programa, el programa que tengo de mi robot, lo voy a adaptar para poder ver cómo funciona exactamente la secuencia y qué ocurre con las salidas cada vez que el puntero del programa se sitúa en una línea con una instrucción que debe activar una salida. Voy a borrar todo lo que tiene el procedimiento main, voy a coger todo lo que tiene el procedimiento pad 10, lo voy a cortar y lo voy a pegar en main. Ahora no voy a utilizar procedimientos, aunque no es la forma más correcta, a mí desde luego me gusta programar con procedimientos, yo imagino que, como la mayoría de los que estéis viendo esto, es mucho más cómodo y estructurado, pero para entender cómo evoluciono la secuencia y poder explicar lo que va a ocurrir con las salidas, prefiero hacerlo de esta manera. Voy a coger todo lo que tiene el procedimiento pad 20 y lo voy a cortar y lo voy a poner a continuación del pad 10. Como ambos procedimientos ya no los voy a necesitar, simplemente los elimino, aquí hay un error, aquí hay un error, punto y coma, formateamos de nuevo el documento y ya tenemos todas las instrucciones de movimiento en el procedimiento main. La única que he dejado por fuera en el procedimiento pad home es la trayectoria que nos lleva a la posición inicial. Aplico cambios y veo si funciona. Me está diciendo que no están activados los motores, activo el programa, y veo que efectivamente se ejecutan las dos trayectorias porque todas las instrucciones de movimiento están escritas en el procedimiento main. Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar qué ocurre con el puntero del programa y este otro que es el puntero de movimiento. Vemos que el puntero del programa, en principio, en nuestro programa, lo que va a ocurrir es que va a ir por delante siempre del puntero de movimiento. Esto quiere decir que el robot se va a posicionar en el icono que aparece aquí de color naranja, en el que es un pequeño robot, indicando que se está produciendo un movimiento en esa línea, y el puntero del programa es la parte que Rapid está ejecutando en ese momento. Eso quiere decir que siempre, o casi siempre, dependiendo del tipo de instrucciones, el puntero del programa irá por delante del puntero de movimiento. Lo vemos claramente. Vamos a dar al modo de ejecución continua para que el programa no se pare. Vale, vemos que la flechita amarilla va por delante del puntero de movimiento, que es el icono del robot. Vamos a hacer ahora varios cambios en el programa para observar mejor todo lo que va a ocurrir al activar las salidas. Veo que la velocidad que tengo indicada para ejecutar las trayectorias está como V1000. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar las salidas a V100. Podría hacerlo una a una, como estoy haciendo en esta línea, o también podría hacer lo siguiente, que es una buena acción, sobre todo cuando son programas muy largos. Le digo buscar, reemplazar, y le digo que la instrucción V1000 la reemplace por V100. Le digo que reemplace esa que tiene ahí, me busca el siguiente texto que coincide con mi búsqueda, y los puedo ir reemplazando uno a uno, o todos de una vez. Como esta de aquí, la del movimiento, la posición de inicio, no quiero que se modifique, pues la voy a reemplazar una a una. Reemplazo, reemplazo. Ya está. Vale. También vamos a hacer una cosa. La zona de acercamiento, la zona de precisión, la tenemos a 100. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ponerla en un número mucho más bajo. Vamos a ponerla, por ejemplo, en 5. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo. Busco la que acabo de seleccionar, y pongo Z5. Lo reemplazo, reemplazando todos aquellos textos que quiero modificar. Esa también la dejo como estaba. Bien. Vamos a probar el programa. Aplico cambios. Desde de inicio. Vemos que efectivamente lo hace. Quizás demasiado lento para estar aquí probando continuamente las trayectorias. Por lo tanto, voy a hacer que, como las pruebas de activación de salida las voy a hacer sobre la trayectoria que tiene en forma de rectángulo, esta trayectoria que está aquí la voy a poner un poquito más alta. Principalmente las primeras instrucciones las vamos a dejar en 1000. El MUC lo puedo dejar en 500. Y esta también la podríamos dejar en 500. Veo que la parte del rectángulo la hace más lenta. Y que la trayectoria que tengo a la derecha es mucho más rápida. También lo que vamos a hacer es que en el modo de simulación voy a activar el modo monitor. De forma que me deje el rastro, el TCP, el rastro del punto central de la herramienta. Voy a poner de color rojo. Y así observo que está ocurriendo con las trayectorias. Bueno. Pues con esto ya estamos preparados para empezar a activar salidas. Bueno, pues la primera instrucción que vamos a utilizar para activar salidas es la denominada setDigitalOput. En este caso es una instrucción que va a servir para activar o desactivar una salida. La sintaxis es la que aparece aquí. Donde vemos la instrucción setDO. Hay que ponerle el nombre simbólico o el nombre que hemos puesto a la variable de salida. Y el valor que queremos para dicha salida. Es decir, que si queremos que dicha salida esté activada o desactivada. Si ponemos un 1 se activará y si ponemos un 0 se desactivará. En función del valor que le pongamos aquí para activar o desactivar una salida. Los que estamos acostumbrados a automatas programables normalmente solemos utilizar una instrucción set para activar y una instrucción reset para desactivar. Aquí desde la función setDigitalOput podemos cambiar el estado de la variable de salida en función del valor que le pongamos aquí. Bueno, pues vamos a utilizarlo en el programa. Se me ocurre que podríamos poner la instrucción justo debajo de la instrucción de movimiento al tabio 70. Es decir, justo cuando vaya aquí para ver qué ocurre cuando llegamos a este punto con dicha salida. Vamos a poner aquí setDigitalOput. envío por el nombre de la salida que va a ser DigitalOput10-1 y la vamos a poner a 1. Cierro la línea con punto y coma. Aplico cambios. Inicio. Y veo que cuando va a llegar al tabio 70 la salida se activa. Voy a desactivar la mano para ver qué ocurre cuando llega otra vez a ese punto. Si nos fijamos bien, no ha llegado al punto tal de 70 cuando la salida ya se ha activado. Lo volvemos a ver. Y más o menos cuando está por aquí, efectivamente, cuando está muy cerca del punto, pero no en el punto, es cuando se activa la salida. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre por lo que hemos comentado anteriormente relacionado con el puntero de movimiento y el puntero de programa. Como el puntero de movimiento está por detrás del puntero de programa, el puntero de programa llega antes a la instrucción setDigitalOput y, por lo tanto, el puntero de programa activa la instrucción que controla la salida. Si yo cambiara aquí la zona de acercamiento, la zona de precisión, por una mayor, por ejemplo, 100, aplico cambios, voy a observar que ahora la salida incluso se activa muchísimo antes. Entonces, ¿veis? Se ha activado aquí, justo aquí, más o menos en la mitad, muchísimo antes de llegar al punto de destino. Voy a desactivarlo manualmente, vamos a volverlo a ver, y cuando más o menos está por aquí es cuando se activa la salida. Es decir, con esta instrucción la salida se va a activar mucho antes que se llegue al punto de destino, porque el puntero de movimiento va por detrás del puntero de programa. Y, además, estará relacionado directamente por zona de acercamiento o la zona de precisión. Cuanto mayor la zona de precisión, antes se activará la salida, y cuanto menos la zona de precisión, más próxima al punto se activará la salida. Por lo tanto, si aquí escribo FINE, que es el acercamiento máximo, lo que va a ocurrir es que la salida, vamos a observarlo bien, voy a desactivar la salida manualmente, vamos a observarlo bien, y justo cuando llegue al target 70, justo cuando estemos encima, es cuando se activa la salida. Porque en este caso, al escribir la instrucción FINE, la instrucción de movimiento ya no es solamente de paso, sino que accede al punto, y durante un momento se detiene ese punto, y es cuando ambas instrucciones, ambos punteros, coinciden. Bien, vemos que cuando aquí coinciden las dos instrucciones, el siguiente paso lo ejecuta a la vez. Por lo tanto, la salida se activa en dicho punto. Bueno, de igual forma que activo una salida, la tengo que desactivar, aquí la estoy desactivando para hacer las pruebas de forma manual, pero lo ideal sería que el propio programa la desactive. Para ello voy a copiar esta línea, y por ejemplo, la voy a insertar después de haber ejecutado el PATH HOME. En este caso tengo que decir que la misma salida se ponga a cero. Vamos a probarlo, aplico cambios. La salida se va a activar aquí. Bien, y cuando el robot vaya hacia la ruta PATH HOME, es cuando se desactiva. Y en este caso se desactiva mucho antes de llegar, pero como me da lo mismo, simplemente la quiero desactivar. No me importa que se desactive en un momento u otro de dicha ruta, de dicho PATH. Por lo tanto, si yo quiero activar una salida con la instrucción SET DIGITAL OUTPUT, si quiero que se active exactamente en el punto, tendré que poner FINE en la zona de acercamiento, en la zona de precisión, de la línea que está por delante de la instrucción SET DIGITAL OUTPUT. Si no pongo FINE, la salida se activará mucho antes, en relación directa, del valor que haya puesto la zona de precisión. Bueno, pues igual que en el mundo de los PLCs, existe una instrucción SET y una instrucción RESET para activar una determinada salida. En este caso no hay que poner ningún argumento más, simplemente hay que poner SET la salida que se quiera activar, ya que se quiera activar. Si observamos el programa con el que hemos estado trabajando anteriormente, si sustituimos la instrucción SET DIGITAL OUTPUT que teníamos, cuando queramos activarla, escribiremos SET el nombre de la salida, sin ningún argumento, y el RESET exactamente igual. Así, cuando se llegue a esta línea con las mismas condiciones vistas para la DIGITAL OUTPUT, la salida se activará en función del acercamiento o la zona de precisión que hayamos ajustado en la línea anterior, exactamente igual para el RESET. Aquí vemos que cuando se llega a esta línea de programa, la salida se activa, y cuando se llega a esta línea de programa, la salida se desactiva. Bueno, otra forma de activar salidas a la vez que se ejecutan instrucciones de movimiento, es decir, activar una salida cuando se llega a un punto, es utilizar uno de los argumentos que tienen las instrucciones de movimientos MOV, tanto MOVL como MOVJ como MOVC, que es el CONCURRENT. El CONCURRENT es un argumento que permite ejecutar de forma simultánea todas las líneas de instrucciones lógicas que están debajo de una instrucción de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que a la vez que se está ejecutando la línea que está por encima relacionada con la instrucción de movimiento, con la instrucción MOV, se ejecutan todas las líneas lógicas, todas las líneas de instrucciones lógicas que están debajo de ella. Esto permite activar y desactivar salidas cuando se pasa por una posición determinada. Para escribir este argumento hay que escribir justo detrás del nombre de la instrucción, MOVL, MOVJ, MOVC, hay que escribir barra CONCURRENT. Todo lo demás es exactamente igual a las instrucciones de movimiento que ya hemos estudiado anteriormente. Bueno, pues veamos un ejemplo práctico en el que he utilizado el argumento CONCURRENT en una instrucción de movimiento. En este caso, la instrucción de movimiento del TARGE 70, hemos considerado que justo a la vez que está instrucción de movimiento, se deben activar dos salidas, la salida 1 y la salida 3. Luego las desactivamos una vez que hemos ejecutado el procedimiento HOME, el PATH HOME. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Que cuando comience a ejecutarse el movimiento hacia el TARGE 70, se activarán estas dos salidas. Vamos a probarlo y a ver si funciona de esa manera. Justo en este momento vemos que se han activado las dos salidas, se van a desactivar cuando llega al HOME y aquí, cuando se acerca al TARGE 70, es cuando se activan estas dos salidas. Claro, si queremos hacer lo mismo que veíamos en el ejemplo anterior, nosotros deberíamos activar no en el TARGE 70, sino cuando vamos al TARGE 100, es decir, justo cuando se lanza la instrucción de movimiento hacia el TARGE 100. Por lo tanto, el argumento CON debe escribirse en la línea del TARGE 100 y no en la del TARGE 70, ya que estas dos salidas queremos que se activen a la vez que se ejecuta o que comienza la instrucción de movimiento hacia el TARGE 100. TARGE 100 Bueno, pues vamos a ver la última instrucción de movimiento relacionada con la activación de las salidas. Es una instrucción de movimiento que tiene incorporado la activación de una salida digital. Digamos que es una mezcla entre una instrucción MOVE y una instrucción SET DIGITAL OUTPUT. En este caso, le estamos diciendo que mediante la instrucción MOVE-L, podría ser MOVE-J perfectamente, vamos a activar una salida digital justo cuando se realice esta línea de programa. En este caso, el MOVE-L tiene todos los argumentos idénticos al MOVE-L convencional, donde le decimos el destino, la velocidad, la zona, la herramienta, etc. Pero al añadir el apellido digital OPUT, tenemos dos argumentos más separados por comas, donde tenemos que decir la salida que queremos controlar y el valor que le queremos dar. Aquí puede ser 1 o 0. Es decir, lo podemos utilizar tanto para activar como para desactivar salidas. No obstante, con esta instrucción podemos activar la salida y luego la podríamos resetear simplemente con un RESET. Bueno, pues vamos a hacerlo en RAPID. Vamos a localizar la línea del taller 70. Escribimos MOVE-L DIGITAL OUTPUT. Vemos que la sintaxis de la línea da un error, porque aparece su rayada en rojo. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí nos faltan argumentos. Vamos a decirle la salida que queremos activar. Queremos activar la salida 1 y que el valor sea 1. Luego, en la parte de abajo, podemos dejar un RESET para desactivar dicha salida. Es decir, que perfectamente podría ser así o podríamos hacer otra cosa. Y es que, por ejemplo, en el TARGE 90, le ponemos DIGITAL OUTPUT. Añadimos los dos argumentos relacionados con la salida. Decimos que es la salida 1 también, pero que en este caso queremos que tenga el valor 0. Aquí ya sobraría el RESET, lo quitamos, aplico CAMBIOS, ejecuto el programa y veo cuándo se activa la salida. La salida se tiene que activar en el TARGE 70. Así lo hace y se tiene que desactivar cuando llega al TARGE 90. Bueno, pues con esto hemos finalizado el videotutorial relacionado con la programación de entradas y salidas en RAPID. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en próximos videotutoriales. Hasta otra. Gracias.